Bienvenidos a Esto está pasando en IAEN, Micronoticiero Institucional. En el marco del convenio entre el IAEN y la Fundación Esquel, la Coordinadora General de Investigación, doctora Natalia Angulo, impartió un taller sobre vocería política a las coordinadoras de proyectos en distintas provincias, con el fin de fortalecer sus capacidades en la elaboración de discursos y mensajes clave. Esta colaboración promueve la excelencia académica y fortalece la capacidad institucional para enfrentar los desafíos contemporáneos en el ámbito político y social. El IAEN organizó el conversatorio, la integridad como pilar del gobierno abierto, el rol del funcionario público. En el evento participaron académicos, investigadores, estudiantes, autoridades, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil, interesados en debatir sobre el tema. Esta actividad inició con varias exposiciones que abordaron la problemática del rol activo de los funcionarios públicos en la construcción de un Estado más transparente y responsable, siempre en aras de fortalecer la integridad y la ética en el quehacer público. El 31 de julio se realizó la Mesa Redonda, Prospectiva y su Proyección Multidimensional para la Seguridad, en la que se analizó el potencial de la prospectiva y su relevancia en el contexto actual, a nivel global, regional y local. Los debates se centraron en identificar elementos clave para generar estrategias que aborden los desafíos actuales y futuros del Estado. Esta actividad busca revitalizar la discusión sobre temas estratégicos. La Escuela de Derechos y Justicia organizó la Mesa Redonda, una mirada multidisciplinaria del derecho penitenciario, con el objetivo de analizar la situación de las personas privadas de libertad desde una perspectiva integral de los derechos humanos. El evento reunió expertos de diversas disciplinas para debatir sobre tratamientos rehabilitadores que promuevan la dignidad humana, el desarrollo personal y la reinserción social. El IAN, junto con el apoyo de Wildlife Conservation Society Ecuador, la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio del Ambiente, la Universidad San Francisco de Quito y otras instituciones, organizaron el conversatorio Crimen Transnacional y Tráfico de Fauna Silvestre. Esta actividad tuvo como objetivo analizar la compleja relación entre el crimen organizado y el tráfico de especies en Ecuador. Dada su recurrencia en el país, resulta fundamental comprender cómo estas dos problemáticas se interconectan y cuáles son sus consecuencias para el Estado, la sociedad y el medio ambiente. El 19 de julio, el IAN, junto a la Academia Bolivariana de América, realizó el evento El préstamo del FMI y su incidencia en la economía ecuatoriana. En este evento se discutió en profundidad el préstamo del FMI y su impacto en la economía ecuatoriana, poniendo de manifiesto los desafíos y oportunidades que este acuerdo generó para el país. El doctor Valdemar Jiménez participó en el sexto curso en CIMIC de Coordinación Civil Militar, donde se profundizó en la gestión de desastres y la importancia de la cooperación interinstitucional para brindar una respuesta efectiva ante emergencias humanitarias. A este curso asistieron entidades públicas, universidades y las Fuerzas Armadas. El Instituto de Altos Estudios Nacionales presenta la cuarta edición del boletín mensual Perspectivas, un documento con análisis técnicos sobre temas de alta importancia nacional e internacional. En esta edición se presentan artículos de la Escuela de Seguridad y Defensa, así como de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, los cuales brindan elementos de discusión para promover un debate informado entre la ciudadanía. Encuéntralo en editorial.iaen.edu.es. Desde la Coordinación General de Investigación se están difundiendo artículos de alto impacto de docentes del IAEN. Cada uno de los investigadores ha contribuido con artículos de gran relevancia en revistas internacionales, presentando los hallazgos más significativos de sus estudios. Te invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedas acceder a este importante contenido de análisis. El 30 de julio se realizó la presentación de la revista Estado y Comunes, número 19, la cual es una publicación semestral especializada del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El objetivo de esta revista es la reflexión, difusión y generación de conocimientos sobre la realidad social. En este nuevo número podrás conocer sobre escenarios de la gobernanza de los territorios. analizados por expertos. Puedes leerla en revistas.iaen.edu.es. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba.iaenuniversidad o en nuestra página web www.iaen.edu.es. Esto está pasando en IAEN.